¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Uncharted. No te la puedo creer. ¡Ay! Lo quería hacer sigiloso. Bueno, ¿cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Uncharted. Y les quería decir que encontramos a Lazarevich, al bicho. Sí, a este. Y bueno, se acaba de matar a uno que quedó acá re duro. Y vamos a ver qué pasa en este capítulo. Y justo cuando quiera agarrar la bola me pone una asignática. A ver. Chambala. Desde el siglo XVII. ¿Y los diarios de Marco Polo? Aquí están. Date prisa, no tienes mucho tiempo. Sí, sí, sí. Al peregrino digno se le otorga un pasaporte dorado para superar los obstáculos en su viaje a Chambala. Se supone que eso significa algo. Ni idea. Espera. Aquí vamos. Con gran pesar tuve que abandonar a mis compañeros a su destino. Un destino marcado por la terrible carga que llevábamos desde Chambala. ¿Debieron pensar que el tsunami era algún tipo de castigo divino? Un momento. Maldicio. Salí. No creo que la Piedra Chintamani esté aquí. ¿Qué? Escucha esto. Habría preferido soportar la ira del mismísimo Kublai Khan antes que quitar la Piedra Chintamani de ese templo sagrado. Marco Polo nunca tuvo la Piedra. ¿Entonces a qué terrible carga se refiere? No lo sé. Bueno, si la Piedra no está aquí, ¿qué diablos está buscando Lazarevich? Chambala. Aquí, en Bolneo. No está muy encaminado, ¿no te parece? Debe estar intentando seguir la pista de Marco Polo hasta Chambala. ¿Por qué? Porque la Piedra aún está allí. Chloe, ¿puedes hablar? Espera. Sí, aquí estoy. En las excavaciones. ¿Han encontrado algún cuerpo o restos? No, ahora que no mencionas nada. ¿Por qué? Aquí naufragaron más de 600 personas y no hay ningún cuerpo. ¿No te parece algo raro? ¿A dónde habrán ido a parar? ¿A dónde irías si te golpeara un tsunami? Al terreno elevado. Bingo. Vamos a esa montaña. Seguro encontramos a los compañeros de Marco. Chloe, ¿vienes con nosotros? Voy en camino. Genial. Ah, ah. Nate, tienes que salir de allí. Tienes que darme un minuto, Sally. No tienes un minuto. ¿Qué es esto? Están muertos. ¡Oh, mierda! ¿Qué es esto? Abajo, muchacho. Te cubriré. Ok. Me encuentro en cuatro granadas. Bueno, esa es un departamento. Para hacerlo más rápido vamos a apuntar con el L2 o con L1 y acá le dicen con mantener el pulsado del L2 apunten y apreten el L1 para arrojar la granada. O si no, sería al revés. Apuntas con el L1. Si juegas en Play 3, obvio, apuntas con el L1 y disparas las granadas con el L2. Sería así, ¿no? Ok. Y mantén el L1 para las granadas, obvio. ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Viene por la izquierda! Por la izquierda, sí. Ufff, ¿cómo se mueve esto, por favor? ¡Ah, mierda! ¡Uy, la voy a tirar ahí! ¡Suelta bomba! ¡Y salí! ¡Bien! Dale, dale, dale que le damos. Me quedé sin balas. ¡Bien, fuera! Un tiro a la cabeza, o eso. Y un tiro a la cabeza, ahí. Ok, por la derecha. Sí, solo pistola, ¿eh? Ok, ahí los vi, ahí los vi. ¡No! ¡No molés, que su... Uy, son más duros, ¿eh? Que los... Que los... Los del Mizar-Ted 1. Sí, fuera. Dale, encargate de ese. La bola. Listo. Listo, fuera. ¡No! ¡Sale! Acá lo intentan atacar a Celia. ¡Uy, no! No está. Este lo voy a bajar con una bolita de piso. Voy a ir con una y me... Y un granado. ¡A la Juan Bat! ¡Sí, me están rodeando! Ok, lo están rodeando a Sally. Y sobra, me sobra granada. Voy a ponerlo a más cargar. No, 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 no. Yo lo voy a ayudar, ¿eh? ¡Fuck! Bien, tirador, tirador. Listo. Bien, fuera. No, no es fácil. Bien, venimos por acá, por el bosque. Zafamos, ¿eh? No sé cómo, pero zafamos. Ok, ahí lo vamos. Voy a ir conmigo de hombro. Y fuera. ¡Uy, no! La baja. ¡Uy, Dios! Está complicado, ¿eh? Bien, fuera. Voy a intentar hacerlo rápido. ¡Uy, Dios! Ahora se la agarra conmigo. Bien. Nos colgamos acá arriba. Y apuntamos. ¡Ahí! ¡Miramos! Bien ahí. Cargo las cosas. Bien, tenemos muchas más balas. ¿Estás bien? Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Ok. Tum, 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 tum. ¡Ahí, gente! Les quiero decir algo. Yo los videos los voy a subir un día. O sea, modo. Hago este video. O sea, modo. Les digo. Hago este video. Voy con otro video. Para mañana. O sea. Ay, ¿cómo me explico? Hago este video. Y lo subo mañana. Y hago el siguiente video. Y lo subo mañana. Muevo así. Porque yo los videos. Que van a ver ahora. Los hice el mismo día. Así que. Sí. Ok. Mal. Tesorito ahí. Ok. Ahora nos dirigimos para acá. Esto es sangre. Hay por todas partes. Vamos para acá. Muy bien. Sigamos las manchas de sangre. Veamos si llevan alguno. Nos detienen acá. Parece que termina en esta pared. Sí. Eso es raro. Se mueve poco. Salí, ayúdame con esto. Aquí vamos otra vez con los... ¡Fujones! Que viejo. Ok. Acá sigue la sangre. Son como mil. Son como mil, boludo. Son como mil, boludo. Cuidado. Cuidado. Solo bromeaba. Nate, me vas a provocar un maldito infarto. Cielos. Vaya cosa tan fea. ¿Qué es? ¿Algún tipo de arma? No, no. Es un curva. Un objeto ritual. Ve, tal. Se usa para destruir obstáculos. Ah. Ah, obstáculos espirituales. Ah. Espera un minuto. ¿Es posible que Marco Polo se refería a esto? Chico, no tengo idea de qué demonios estás hablando. En su diario escribió que... El aventurero digno recibiría un pasaporte dorado... ...para superar los obstáculos en su viaje a Shambhala. Sí, bien. ¿Y es esto? Mira, parece realmente interesante, pero ¿para dónde diablos es el pasaporte? Bueno. Tal vez este mapa podría ayudar. Quiero verlo. Entre el Hindostán y la provincia del Tíbet... ...yace un campo de templos de exquisita arquitectura. Cientos de pináculos dorados que se extienden hasta donde se puede ver. Espera, yo conozco el lugar. Está en Nepal. Sí. Excepto que... ...ya no es un campo de templos, es una ciudad. Bueno, eso complicaría más las cosas. Espera, hay más. De todos esos templos, solo uno oculta la entrada secreta a Shambhala. Y ese camino solo se le revelará al peregrino... ...que posee el pasaporte dorado. Buen trabajo, chico. ¿Y qué estamos esperando? Salgamos de aquí. Muy bien. Nos vemos. Chico. Bueno... Eh... ...que da sonriente. Viene ahí. Vamos, avancemos. Chloe... ...está tramando algo, Chloe. ¿Por qué lleva el pasaporte dorado? Es el pasaporte. Es al ver si la costa está despejada. Nos vemos enseguida. Sí, la bola. ¿Qué hayas salido? ¿Qué hayas salido? Y tú... ¡Víctor, maldita sea Sullivan! ¿Todavía sigues cargando con este viejo bueno para nada? Tranquilo, Nate. Muchas agallas para alguien que se pasó los últimos tres meses tras las rejas. Es mejor que pasar tres meses sin saber qué hacer en la jungla. Encontré los barcos, ¿no? Tú no podrías ni encontrarte el trasero. Ni con un mapa. Vinieron de ahí abajo. Vaya. Hary, mira esto. Hablando de mapas... Entre... la India y el Tíbet... Un templo revelará un... Un camino directo a Shambhala. Dios, sí que eres lento. Oh, vamos. No seas mal perdedor. Llévaselos a la Sarevich. Desearás haberte quedado en prisión, amigo. ¡Muévanse! 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 ¡Mamá! ¡Savonsen! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡¿Estás bien?! ¡Sí, bueno! ¡Hará todo más creíble! Intentaré conseguirles tiempo. No... Chloé ven con nosotros. No. Nos veremos en el bar. Corran. Vamos. Me cae bien. Sí. Tal cual. Bien ahí, Sally. ¡Mierda! ¡Nos vieron! ¡Corran! ¡Dali! No tengo todo el tiempo. ¡Cruc! ¡Qué diablos! ¡No! ¡No! ¡Gracias por la alerta! ¡Déjame un casalear y sube aquí y vamos! ¡Corre! ¡Por aquí! ¡Maldición! ¿Qué hacemos ahora? ¡Saltamos! ¡Oh, espera, Sanders! ¡Has perdido la cabeza! ¡Nos romperemos el cuello! Sí. Y si nos atrapan, las árbichs se encargarán de eso. ¡Estoy viejo para estas locuras! ¡Vamos! No empieces otra vez con eso. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Sally, vamos a salir de esta, ¿de acuerdo? Siempre lo hacemos. Sí. Y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio tropical. ¡Vamos! Ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Ahí están! ¡Mierda! Bien. ¿Saltamos? Después de ti, amigo. ¿Te veré en el infierno? ¡Sí, uh-huh! ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Qué veré en el infierno! ¡Mierda! Un crack. Cuando decías que Lazarevich nos llevaba ventaja, ¿no bromeabas? Sí, recibió ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad ha estado en borde de la guerra de seis por años. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. ¡Encantador! Sí, bueno. Todo el caos hace que pase inadvertido mientras destruye la ciudad en busca del templo correcto. ¿Nate? Hola. Sí, sigo aquí. No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? Nunca. Bien, porque estoy ansioso por acabar con esos payasos. Sí, yo también. Eh, sí. Nos vemos en el mismo mercado. Todo está bastante tranquilo allí. Bien, entendido. Tengo compañía. Oh, genial. ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso. Sí, ¿tú también? He estado mejor. ¡Oh, genial! ¡Ah, qué raja! Capítulo 5. Guerra urbana. Ok. ¡Ojito! Mantén pulsado L y pulsa R2 para correr y disparar. Listo. No me voy a quedar con las 30 balas porque hasta ahí ya está bien. Y... Zafamos. Bien. El viejo mercado. No, lo tienen siempre contra nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos! Acá hay una parte muy graciosa. Aquí, miren. Si hago así... El chabón es que está re duro. No emite sentimientos. Ni cuando se asusta. Se la pusieron. Ok, yo voy a jugar, ¿eh? Superviviente. Sí. Y listo. Fuerá todo. Gracias por todo. Bien. Ahora solo debemos encontrar a Chloe. Un poquito que este me dejó cosas. Listo. Gracias. Mil gracias. La web... Esta no la... Ok. Pueden pasar por ahí. Me cague por dentro. Me cague encima. Ah, no, era por ahí. Qué boludo. Ok. Subimos. El viejo mercado. Debería estar por aquí. Es que yo me vi unos videos de Vegetta hace mucho de este juego y me encanta la voz en España. Me los vi completos y me cague de risa. Y uno por acá. Listo. Listo. Y bajamos. Bien. Por ahora... Por ahora no encontré nada. Y... Bueno. Acá hay una parte de sigilo. No, de sigilo. De sigilo nada. En un... Un helicóptero. A ver, acá hay un secre... Uh, la. Uh, esta de Rafa me gusta, ¿eh? Ok. Nos venimos acá. Bajamos, obvio. Y nos pasamos para esta parte. Y tenemos un lugar secreto. Despejen las calles. Ok. Así no somos... Soy Batman. Y ahí. No podés... De sigilo las bolas, ¿ven? Uh, lo senté. Ok. Uh, pero nada por ahí. Esto que me van a franquear por acá, ¿eh? Pues, de sigilo la bola. Yo no soy de sigilo. A ver, zoom. Asomate, crack. Listo. 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 Ah, este no se murió aún. No temor. ¿Piedos son más duros? Ok. No, el del escudo. Este es el peor. Joga, me encanta la fal porque tiene muy buena presión. Bien. Ok. Les recomiendo 100% este arma cuando estén... Si están jugando este juego. Mátenlo. ¿Qué es? Eh, recién ébil esto. Si, voy a tirar si tengo un agua. Ok, fuera. Y fuera. Listo. Y si, no podía faltar esto. Voy a tirar una granada de una. Mata a todos. Listo. Fuera todo. Ahí estamos perdidos. Bueno. Bueno. Parece que siempre soy la que salva tu trasero. Bueno, es un trasero que vale la pena. ¿Es eso una antigua dagarritual tibetana en tu bolsillo? Oh, tal vez es solo que me alegro de verte. Así que esto es la clave de todo. Así es. El pasaporte de Marco Polo a Shambhala. ¿Qué hacemos con él? Ah. La verdad, no tengo idea. Bueno. Pero sé que la Sarevich no llegará lejos sin ella. Yo no lo subestimaría. Él y Flynn han estado arrasando con esta ciudad. Y habrán destruido decenas de templos. Bien. ¿Qué hacemos ahora, Nate? Odio cuando haces eso. Mira esto. ¿Ves este símbolo? Sí. Mira allí. Bien. Veo la similitud. ¿Qué significa? Que ya sabemos cómo Marco Polo encontró la siguiente pista. El templo que buscamos estará marcado con este emblema. Ahora lo único que falta es hallarlo. ¿Te das cuenta de que hay literalmente cientos de esos templos en la ciudad? Sí, pero si encontramos un punto elevado. Hallaremos nuestra aguja partida en el pajar. Correcto. Hay un hotel no muy lejos de aquí. Chloe, no es el momento. Me refiero a que es el edificio más alto de la ciudad. Bien. Claro, sí. Eso, bien pensado. Sígueme. Sí. Pillo. Pillo. Ay, Dios. No, la voz no la voy a llevar. Ahí. 30 balas. Uf, voy a tener que luchar, eh. Eh, ok. Vamos a ir directamente a la... A la misión. Vamos a ir acá. Acá de una. Y nos pasamos. No necesito ir con Chloe, eh. Chloe se puede cuidar sola. Con un Rocket Launcher. Hey, puedo ver el hotel desde aquí arriba. Sí, lo sé. Yo he facilitado. Chloe se la rebanca con un Rocket. Increíble. Ok, uno. 25 minutos. Perfecto. Bien. En un video de estos les voy a decir... En uno de estos videos les voy a decir qué es lo que me inspiró a ser YouTuber. Así que estén atentos al canal. Obviamente lo voy a decir en un video mío acá de Uncharted. No, no me vas a meter vos, eh. Dios, cállate, Chloe. Sos peor que Elena. Tóxica encima. A ver. Bien, le pegué. Dale. Péguenle al brazo. Si viene uno con escudo, peguenle siempre al brazo. Igual le hace daño. Uh, esa tuvo que doler. Perdóname, amigo. Al brazo. Listo. Ese es esta coma, eh. Este es esta coma. Listo. Bien. Y creo que eso está, eh. Vamos a por estos de acá. Fuera. Y fuera. No, no, no. Quiero la fal, quiero la fal. Eh, dame esto. Cinco. Vaya, nada más. Ok, ya no tengo muchas más. A ver, de esto me voy a perder su lapicera. A ver, de esto me voy a perder su lapicera. A ver, de esto me voy a perder su lapicera. Ahí, fuera uno. Y fuera otro. Y creo que ya está. Mantenemos pulsado. Y esperamos a ploder. Amigo, qué pena que tengas que sentarte, amigo. No, amigo. Aquí tienes. No digas que nunca hago nada por ti. Para. Está ahí, eh. Uh, este se quedó. Bien. Ahí te puse adentro, eh. Y dale, Chloe. Dale. Dios, piba. Move. Ok, no. Listo. Nos agarramos estas balas. Vamos, por aquí. Cuando quieras. No quiero que hagas un espíritu. Juh. Eso fue caballeresco, ¿no? Caballeresco. Es muy bueno, Nathan. Capítulo 6. Eh, tiempos... Desesperados, ok. Esto no me gusta nada. No. No creo que debemos llegar al hotel por otro lado y evitar a todos esos tipos. Disculpa, ¿qué planeas hacer con esa granada? Ya verás. Daré la vuelta por aquí y arruinaré su fiesta. ¿Y no te estás olvidando de alguien? Ese va a ser tu trabajo, cariño. Necesito que te encarges de él. Pero... En silencio. ¿En silencio? Sí. Genial. ¿Estás segura de eso? No hay opción, ¿no? ¿Eso qué significa? Ok, cuidado con esto. Rocket Launcher. Aquí viene. Dale. ¿Y esos cómo saben que estoy acá, boludo? ¡Uh! Le peé todos los tiros. Pelada. ¡Hulo! Ah, me queda uno más. Bien, bien, bien. Así me gusta, eh. Creo que me viene un camisero acá. Ah, no, no, no. Fuera. Bien, hasta ahora lo estamos llevando bien, eh. Fuera. 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 Pelado. 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 Dios, viejo, son más duros. Me hace como 8 balas en ese. Ok. No, 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 no quiero las alturas del RPG. Bien. Dale. No, vino el de escopeta. Ah. Mierda. No, Claude. Claude se le está arreglancando. Ojo. Ojito a esto. Fuera todo. No, que fuera todo. Tantos soldados contra todo. No, no, no. No, no. No. No, no. Arre. Ok. La quiero hacer tranqui. Chili. Ahí la apunto bien. ahora van a aparecer tipo de ahí o no donde aparecen ya esta? ah re, tranqui 120 si, no, la escuela y la igreja Vale, ahora si me voy a agarrar la Aca No, ¿qué Aca? Quiero la Fall Ok, por acá creo que vi Fall Pero voy a eliminar a este con la Aca Toma la Jeta Uh, a este juego le encanta la Fall, eh Uy, ah Bien, uno fuera Bien, ahí Ese golpecito me encantó Bien Bien Ahora nos venimos aca Y mantenemos pulsado Eh, lo es Por fin Por fin vino Ok Bien Parece despejado por ahora No venimos aca Y subimos El spam y vamos a A la X Y llegamos Bien, estoy adentro Oh, shit No tiene miedo el chabón Bien, fuera El de la escopeta No, eso estuvo impresionante Eso no fue nada agradable Le habrán dado a un generador Dame una mano No hay caso Restableceré la electricidad ¿Vas a estar bien? Sí, ojalá hubiera traído algo para leer El cortocircuito fue en el piso más alto Ten paciencia Ya lo arreglaré Ok Excelente No hay luz y hay una chica atrapada Juro por Dios Si hay un zombi a la vuelta de la esquina Bueno gente Creo que lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Si así les gustó Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Que subo videos casi todos los días Gente Me pueden seguir en mis redes sociales Que se las voy a dejar al final Nos vemos en el siguiente capítulo Y Chau